Muy bien, y hablando pues de complicaciones, hay una persona en este caso, César Acuña, que le encanta complicarse la vida, parece. Yo la verdad que no entiendo. Este hombre tiene, digamos, todo el dinero del mundo, supongo yo, para responder por lo que tenga que responder. Es la única persona que he visto que se jacta de no haber leído un libro en su vida. Y se jacta de eso. Y es el cabeza de una universidad. Claro, el cabeza de una universidad. ¿Y quién es el presidente del Perú? No, porque es el presidente. Bueno, ha ganado Huanchaco, ahí era. Le ha ganado a LAPRA, hubo elecciones estas complementarias de sustitución, y ha ganado en el balneario Huanchaco, que era, pues, históricamente apriesta a la modulgía. O sea, ojo, ¿ah? Tiene fuerza este. Sí, claro, pero... Es bien abusivo lo que ha sucedido en la nota. Sí, claro, por eso, que empiece a honrar en este caso sus deudas, y lo que dice el Poder Judicial, pues, se tiene que atacar, así sea, acatar, perdón, así sea César Acuña o quien sea. Hay un lío en la Universidad César Vallejo con un terreno que la justicia ha determinado. Es un terreno donde se ha construido una sede en Piura de la Universidad César Vallejo. La justicia ha dicho, bueno, devuélvasele a su dueño. Y César Acuña dice, no, ¿por qué? Yo no quiero. Porque si llega un arreglo y le pague. Pero claro, porque se siente conversar y que haga lo que tiene que hacer. Le pague, le pague, le pague, le pague. Pero no le da la gana, no le da la gana. Vamos a ver la nota. Este es el señor César Acuña, promotor de la Universidad César Vallejo, que se apropió de mis terrenos hace 11 años. Hace 11 años, este hombre viene reclamándole su terreno a uno de los hombres más poderosos del norte del país. Porque son una raza distinta. Yo lo sé, porque soy uno de ellos. Pero esto no se trata de mí, se trata de ustedes. Bienvenidos a la universidad. Y hace dos años, ya tiene una sentencia firme que le da la razón. Pero aún así, no le han devuelto el pedazo de terreno que reclama. ¿Qué tal raza? Aquí empieza mi propiedad, aquí es donde está mi mano. Y toda esta pared ha sido construida por la universidad por 30 metros. Y hacia adentro por 58 metros. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo entrar a su propiedad? Yo pude entrar a mi propiedad hasta el año mediados del 2000. Valdivieso se refiere a este lote de 1740 metros cuadrados que ha quedado atrapado dentro del terreno de la filial de Piura de la Universidad César Vallejo. Y aunque la universidad sea del alcalde de Trujillo, la que ha sido hasta hace pocos meses la vicerrectora administrativa y encargada de los pormenores de esa sede, es la flamante congresista y ex esposa de Acuña, Rosa Núñez. Me siento una frustración porque son 11 años en los que se sigue dilatando el proceso, incluidos dentro de los 11 años, dos de ejecución. Y todavía nuestro bien sigue en posesión de la universidad. En un principio, la propiedad de ese terreno generó una enorme confusión porque fue inscrita dos veces en registros públicos. De un lado, la Universidad de Acuña adquirió este inmenso terreno a una constructora en el 2001. Pero William Valdivieso y sus ex socios habían adquirido varios lotes muchísimo antes, en 1989, de manos de la Municipalidad de Piura, que lo había ganado tras la reforma agraria. En la época de la universidad, formamos un grupo de estudiantes, una empresa, se llamaba FICEN, que se dedicaba a hacer calaminas a base de fibra cemento. Y en un momento, en una oportunidad, le vendimos calaminas a la Municipalidad de Piura. Y la Municipalidad, en pago a los productos que nos había comprado, nos dan estos terrenos. La empresa que habían formado, le traspasó el terreno a los socios en 1994. Y ahí fue cuando Valdivieso inscribió el terreno a su nombre. Pero al margen de lo que digan uno y otro, lo cierto es que el Poder Judicial ya determinó que el que tiene el derecho sobre el terreno es Valdivieso. Y fue ahí que se ordenó que se cierre la partida duplicada de ese terreno que estaba en nombre de la Universidad de César Vallejo ante registros públicos. El juez nos dio la razón y el juez le anuló la partida de ese lote, del mío, a la Universidad de César Vallejo. ¿Eso ya ha sido confirmado y reconfirmado por segunda instancia? Ya está, ya está confirmado todo, ya está en ejecución de sentencia final. Y lo que falta es que me devuelvan el terreno. La Universidad presentó un recurso de casación para tirarse abajo la sentencia, pero fue desestimado en el 2012 y se ordenó que se reivindique el terreno a favor de Valdivieso. En suma, judicialmente no hay ninguna duda de que el propietario del terreno es William Valdivieso. El jueves de esta semana estuvo programada la elegencia fiscal para que este hombre recupere su terreno, pero al final se frustró. El segundo juzgado de Piura dio la orden para que hoy día nos lo entregue, que había una descoordinación y se está reprogramando la diligencia. El gran chongo está en que desde que el juicio empezó en el 2003, la universidad levantó edificaciones en el área que estaba en disputa. El terreno ya no es más un área valdía fácil de entregar, sino que ahora tiene una gran pared, baños y hasta un auditorio en el terreno de Valdivieso y edificios inmensos en los lotes de los otros ex socios que también han entablado juicios. El juicio se inició en el 2003, pero la inspección ocular fue en el 2004. Y ahí el juez del doctor Luis Pizar y los peritos verificaron que no existía absolutamente ninguna edificación. Y por lo tanto cualquier edificación que existiera es de mala fe. Y precisamente por esas construcciones, el abogado de la Universidad de Acuña y Rosa Núñez justifica los retrasos en la entrega de ese terreno que ya tiene orden judicial. Lo que pasa es que se va a acatar, pero en los términos que la ley establece. Se ha declarado que él tiene un mejor derecho que nosotros sobre ese terreno, pero sobre ese terreno hay edificaciones que son propiedad de la universidad. Por lo tanto, legalmente no correspondería entregarle las edificaciones. Como la situación no iba a terminar bien para la universidad, Acuña citó el divieso a Trujillo y uno de sus asesores acordó con él que les iban a pagar 500 dólares por metro cuadrado, pero el ofrecimiento quedó trunco. En ese momento él nos decía su voluntad de llegar a un arreglo, de conciliar o lo que sea, pero a la vez, 8 y media de la mañana en Piura, estaba metiendo un recurso de nulidad del acto procesal. Entiendo que los abogados de Piura han interpuesto una nulidad procesal. Lo que se está pretendiendo es que el juez rectifique la fecha del lanzamiento a efecto de que primero se defina qué es lo que va a ocurrir con esas edificaciones. Se suponía que Rosa Núñez iba a entrar al Congreso para reemplazar al corruptazo de Michael Lortecho, pero parece que en este caso Escobita Nueva no barre mejor. Como vicerrectora administrativa no hizo nada para entregar este terreno. Con este, Rosa Núñez ya lleva tres escándalos en los que se involucrada. A inicios de mes, la Corte Superior de la Libertad ordenó que se le embarguen 10.500 soles por incumplir el pago de beneficios a una ex docente. Y en enero, la Fiscalía pidió nueve años de cárcel para ella por hurto y usurpación agravada. Y lo peor es que Rosa Núñez se niega a responder hasta ahora. Y eso que estamos hablando de una raza diferente. Gracias. Gracias. Gracias.